Soy Erickun, bienvenidos a un nuevo video de Ericku Channel y porque ustedes lo pidieron en este video les voy a hablar acerca de algunos animes bizarros que a mi me han gustado y que pues espero que ustedes también los disfruten así que pues en este video no van a ver recomendaciones como el clásico anime donde la chica de los Alpes avienta a la maldita lisiada por un barranco ¡La maldita lisiada! y tampoco vamos a ver el clásico anime donde hay un dragón mágico al que le suelen pedir mejor unas bragas que hacer inmortal al amigo que se muere más seguido que tu relación amorosa Si te esperabas ver este tipo de animes pues la verdad lamento decepcionarte pero no en este video te voy a recomendar algunos animes un poquito más diferentes algo bizarros en el sentido de ser algo especiales, algo diferentes algo fuera de lo común, de lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a los shonen o bishojo o The Heroes, etc. Espero que les guste este video y pues vamos con el libro Bueno pues vamos a empezar con Hintama, esta serie pues está un poquito digamos que de moda pero es más que nada porque acaban de salir algunos episodios nuevos y los están publicitando mucho porque están ahorita en una plataforma de streaming pero bueno, este tipo de anime es un poco de parodia, un poco de drama, un poco de acción, etc. pero pertenece a la familia de los Shonen Jump que es donde se encuentra series como Saint Seiya, Dragon Ball, Arale, etc. todo ese tipo de series One Piece, etc. Entonces esta serie de Hintama pues lo que hace es como que una parodia en base a los otros mundos de la misma Shonen Jump pero en los últimos mangas o series animadas le han metido un poquito más de drama la verdad es que este es un manga que se inició en el año 2003, al igual que la serie animada y pues hasta la fecha de hoy, hasta el 2018 y creo que actualmente siguen produciendo tomos del manga y también pues el anime se sigue transmitiendo y siguen haciendo más episodios si es que les gusta este tipo de parodias, este tipo de cosas donde hablan por ejemplo de Saiyajines donde hablan de piratas, donde hablan de muchas cosas, muchos temas extraños en fin pues esta historia la verdad es que sí está algo bizarra, es por eso que así se llama este video y más que nada porque a pesar de todas las parodias que hay acerca del Shonen Jump pues es una serie que también tiene su historia y básicamente es que unos extraterrestres llegan a un pueblo digamos que lo que antes, bueno, lo que es Tokio pero digamos que en la época antigua y pues unos samuráis se levantan, empiezan a luchar pero resulta que les prohíben utilizar espadas, etc. para luchar contra los alienígenas, rescatar a la hermana, rescatar a otros personajes y al mismo tiempo sacar dinero para pagar la renta o sea, la verdad es que es una historia bizarra, es algo enredado, algo muy extraño y es por eso que yo les digo que en los últimos tomos del manga y también en el anime pues le trataron de dar un poquito más de sentido a la historia, menos rollo así como que revuelto y tratar de enfocarlo más un poquito en una historia más, digamos que enfocada un poquito más el tema es el primer anime bizarro que yo les recomiendo vamos con el segundo anime bizarro que les quiero recomendar y este anime es el de Nichiyou que se puede traducir como vida diaria o diario, más que nada es Nichiyou significa al día digamos que algo que se hace diariamente como una rutina, eso es a lo que se refiere a Nichiyou y es por eso que así se llama este manga que inició me parece que en el año 2006 y se terminó de hacer en el año 2015, sin embargo pues hicieron 10 tomos y de esos 10 tomos hicieron lo que es la serie animada y también creo que por ahí hay un videojuego pero bueno ¿de qué va esta serie? como les he dicho pues Nichiyou es como una rutina, vida diaria y pues básicamente lo que hacen en esta serie, en este manga es mostrar la vida de varias chicas o digamos tres chicas en lo personal que pues son chicas de secundaria y tratan de relatar como que las cosas que pasan en su vida diaria y pues la verdad son unas animaciones muy, ¿cómo se puede decir? exageradas esta animación muy pegada a lo que se vería en un manga es lo que estamos viendo en la serie animada y la verdad es algo que a mí me gusta mucho por este tipo de cambio en cuanto a que primero todo se ve bien lindo, bien kawaii y de pronto te sacan estas expresiones como que bien bizarras, bien raras, bien dramáticas se puede decir y pues la verdad es que es una serie donde son pequeños episodios digamos que dentro de un capítulo pueden aparecer varias mini historias de cada personaje y pues tal vez no haya mucha conexión entre cada uno pero bueno, en fin, ahí están las historias y como les digo, el punto fuerte de esto de Nichiyou es de que puedes disfrutar digamos de la vida diaria de estas chicas las cosas comunes que les están sucediendo, las cosas comunes que ellas tienen que vivir diariamente pero que en su mentalidad, en su forma de ser pues lo exageran demasiado y está muy bien esta serie para pasar el rato cuando ya estás muy aburrido que no tienes nada que hacer en tu casa pues te recomiendo que veas esta serie y pues la verdad, lo vas a pasar un buen rato así que pues Nichiyou es la segunda serie bizarra que yo les recomiendo o sea, el tercer anime bizarro que les quiero recomendar y este es el de Akunohana este anime se traduce como la flor del mal y la verdad es que este no es un anime para cualquier persona no es un anime para alguien que busca reír para alguien que busca divertirse, entretenerse, etc. es más que nada un anime para personas que les gusta lo psicológico para personas que les gusta como que un poquito el suspenso o el drama, en fin como que te gusta pensarle, echarle coco a la historia para tratar de entenderla este tipo de anime va dedicado a esas personas más que nada porque si tú eres muy de los shonen o bishoujo cuando veas este anime pues la verdad te va a aburrir no lo vas a entender y lo vas a dejar olvidado ni siquiera creo que terminas de ver el primer episodio pero en fin, Akunohana es un anime que yo les recomiendo mucho más que nada por eso porque es una historia que se creó pues en un estilo psicológico donde te muestra como la mentalidad de los estudiantes puede ser muy bizarra, muy rara que un chico pues se enamora de la chica bonita y popular del salón de clases y una vez esta chica olvida su uniforme de deportes y él pues llega y se lo pone digamos que va a la escuela utilizando el uniforme de esta chica debajo de su uniforme escolar para los que no sepan pues en Japón los uniformes de deportes en las chicas pues es como si llevaran un bikini o sea es una playera y un traje de baño unas bragas puede decir como si fuera un bikini más o menos así es el uniforme de deportes en verano de las chicas en Japón y es por eso que este chico se la pone como si fuera su ropa interior desde ahí empieza todo el drama porque otra chica otra compañera de su sanón de clases pues se da cuenta de que él hace eso y entonces lo empieza a chantajear con decirle a esa chica pues todas las cosas feas o cochinas o morbosas o hentai que él hace y pues entonces ya lo empieza a manipular y le pide que haga ciertas cosas etcétera y aparte pues se llama Akunohana porque él encuentra un libro en la biblioteca con este título que supone que es como un libro de poemas o reflexiones pero es de un escritor francés me parece y lo peor del caso es de que él lee los poemas se inspira en ellos se empieza a cambiar su mentalidad por esos poemas se empieza como que a pensar un poco más depresivamente etcétera pero casi bueno un poquito spoiler les voy a dar pero realmente este chico deja que ese libro manipule su vida y ni siquiera entiende lo que significan los poemas y pues el libro realmente lo termina tirando pero en fin es una historia corta creo que son como 12 o 13 capítulos y la verdad yo se los recomiendo a todas las personas que les gusta lo psicológico y que les gusta ver series donde tengan que pensarle para saber pues qué va a pasar en el siguiente episodio yo les recomiendo que que vean el primer capítulo completo porque la verdad el primer capítulo es el más flojo es el que más te aburre pero ya después a partir del segundo capítulo en adelante pues ya empiezas a agarrarle más la trama y es cuando te empiezas a enganchar a esta serie el tercer anime bizarro es Akunohana así que pues espero que les yo les quiero recomendar porque está muy de moda actualmente y es el de Yuru Camp que es algo así como acampando sola este es un anime que salió en el año 2018 o sea hace un año y la verdad es que actualmente lo están recomendando mucho porque pues tiene buena animación es una buena historia y se trata de una chica que se muda a un pueblo que está cerca del monte Fuji ella quiere ir hasta allá quiere verlo entonces va en bicicleta hasta el monte Fuji pero por cuestiones del clima no puede llegar y se tiene que regresar a su casa sin embargo pues ella como que pierde el camino se desmaya etcétera y cuando despierta se encuentra en un lugar que no conoce no sabe dónde ir se encuentra con una chica que también está acampando sola en ese lugar entonces ella es la que le ayuda digamos como que a volver a su casa y pues este es un manga que inició en el año 2015 y como les digo el anime lo empezaron a hacer en el año 2018 y pues la verdad actualmente lo están recomendando mucho en Japón es un anime muy popular que la verdad ha gustado mucho bien y pues si tú no eres de esas personas que están muy enteradas de lo actual en cuanto al anime pues esta es una serie que yo te recomiendo ver porque la verdad es que está en los top 5 de los mejores animes actualmente aunque es un anime que se hizo en el 2018 pero aún lo siguen recomendando y pues la verdad yo te recomiendo que lo veas lo puedes encontrar en este bueno estos sitios de anime por streaming ahí los puedes encontrar los episodios o también en internet creo que los puedes encontrar pero en fin es una serie que yo les recomiendo la verdad está entretenida tiene buena animación buenos dibujos los personajes también son divertidos tienen escenas muy graciosas en fin hay de todo en esta serie y es por eso que la hace muy buena y es por eso que la están recomendando tanto en Japón cuando estén aburridos cuando no tengan nada que hacer o cuando les haya cortado el novio o la novia en fin aquí hay unas opciones para que puedan disfrutar en su casa en la comodidad de su cama de su sillón ya sea comiendo helado o no sé lo que les guste comer o lo que les guste hacer mientras están viendo series animadas y bueno pues ya saben cualquier duda comentario o si quieren recomendar algún anime diferente pues pueden hacerlo aquí en la sección de comentarios ya saben que yo siempre los leo y trato de responderles siempre que puedo bueno pues eso es todo por este pequeño video espero que les haya gustado les recuerdo que se suscriban a mi canal de youtube que le den like en la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos y también pues los invito a que sigan viendo más de mi contenido en fin pues minasán con un nuevo video te querete arigatou gozaimashita nos vemos en el siguiente video mayasou minasain chau